¡Suscríbete! Es que no creo que yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? ¡Si no te vienes es tu problema! ¡Es la vida! ¡Suscríbete! Si te vienes es esto. La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no saben si la persona se fue antes o después de las marcas. ¡Él! ¡No me llaman, te llaman! ¡Muyo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me matarás, amor! ¡Me matarás, amor! ¡Me matarás, amor! ¡Me matarás! Gracias.